Viejo Verde Músicos al Natural Una gatita musical Hola, soy Adrián Rodríguez ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy cantante, intérprete por sobre todas las cosas Y bueno, canta autor porque tengo algunas canciones Por ejemplo, hay una que está en una película Que se hizo en Morteros Es la primera película que se hizo Una revetraje en Morteros Mi canción, que se llama Día Fatal Está en esa película Músicos al Natural Una gatita musical Bueno, mi primer contacto con la naturaleza No sé si es el primero en realidad Porque siempre fui muy inquieto Y bueno, como todos sabemos antes teníamos muchos más espacios verdes Pero bueno, yo diría que el más grande Más allá de la sierra El más grande de todos fue cuando fui al sur Que estuve un mes allá con mi familia Y ver esos alerces, esos pinos De toda esa parte del camino de los Siete Lagos La verdad que fue impresionante Y una naturaleza así La verdad que es envidiable para cualquier país Creo que tenemos uno de los mejores lugares del mundo ¿No? Y eso Tenemos uno de los mejores lugares del mundo Músicos al Natural Una gatita musical Soy Adrián Rodríguez Bueno, la responsabilidad con el medio ambiente Fue como creciendo Tengo un amigo que me reta siempre con ese tema ¿No? Empecé a no tirar tapitas de cerveza en ningún lado Que no sea en un tacho de basura y donde corresponda Bueno, y es el reciclado que me parece fantástico Por los resultados que da Que por ahí uno parece que está mínimo lo que pueda hacer Pero si cada uno lo hace es muy importante Y con respecto al tema del reciclado de los colores De dónde va cada residuo Lo estoy todavía Sigo aprendiendo O yo diría Lo estoy incorporando ¿No? Las prácticas en el hogar Por supuesto que Traten de hacerse A partir de eso De colaborar con ese tema Árbol predilecto Bueno, no está acá Son los alerces justamente Por una cuestión de Bueno De los años que tienen De la imponencia Me parece que es algo que va Como que va hacia arriba Y no termina más Y por ahí Bueno, uno lo relaciona con eso ¿No? De tratar de Es como un resumen de tratar de crecer ¿No? De ir para arriba Para adelante Soy Adrián Rodríguez Viejo Verde Radio Comunicación Para la restauración ambiental